Una decisión importante política de ustedes, como concejales, hablemos primero de esta casa institucional, donde crean un bloque nuevo, un bloque justicialista, no se llama más Unión Celeste y Blanco, a partir del portazo que le pegan a Denarváez a ustedes. ¿Cómo es esto? A ver. Ah, bueno, esto es un tema... Primero, buenas noches. En realidad es un tema que se venía analizando y debatiendo en el espacio, con quienes son nuestros compañeros, nuestros militantes, nuestros adherentes. Y la realidad es que nosotros nos vimos en la necesidad de aportar un poco, de no contribuir en generar más confusión por abajo de la que ya hay por arriba, ¿no es cierto? La realidad es que hoy el acuerdo o el posible acuerdo de Francisco Denarváez con Ricardo Alfonsín, nosotros creemos que acá por abajo, en los distritos, es un tema que para nosotros es imposible de acompañar, fundamentalmente porque nos reconocemos justicialistas, nos reconocemos parte de un movimiento que con sus distintas vertientes y con sus discusiones internas, siempre hemos de alguna manera generado nuestra actividad política y nuestro desarrollo político por sobre los posicionamientos individuales. Creemos que esta jugada Denarváez tiene mucho más que ver con un posicionamiento individual de él, la necesidad de encontrar un candidato a presidente, bueno, lógicamente lo encuentra él a través de Ricardo Alfonsín y a partir de ahí nosotros le manifestamos que automáticamente estábamos afuera del espacio. Luis, hasta donde vos sabés, ya te podés contar, ¿vos lo ves a Denarváez, medio avanzado, convencido, el acuerdo radical? ¿Vos lo ves así? Yo creo que lo que vos dijiste como razonamiento al comienzo es así, esto, digamos, la reforma electoral lo que ha generado es una suerte de vuelta al bipartidismo, está claro que de alguna manera, digamos, las cuestiones se van a dirimir en algunos de los dos grandes partidos de la Argentina, ya sea en el radicalismo o en el justicialismo, por lo menos eso es lo que se avizora con esta primaria y la realidad que él considera que lo que manifestó en Olavarría el viernes pasado, considera que tiene que acompañar en este proceso un espacio netamente opositor como es el del radicalismo, bueno, obviamente que nosotros no compartimos esa visión ni creemos tampoco que la política se pueda ver como una foto del 29 de junio, del 28 de junio del 2009, creemos que, digamos, la política es una película constante que va pasando por distintas etapas y distintos momentos y hoy no estamos igual que el 28 de junio del 2009, eso seguramente. Ahora vamos a seguir dialogando con Carlitos de Bacoa y Luis Conti, un poco el trabajo de ellos en el Consejo con este nuevo bloqueo, bloqueo en cuanto a nombre y cómo cambiaría de ellos, si habría un cambio de estrategia en el funcionamiento del Consejo y qué pasa, bueno, desde el punto de vista partidario, ¿no? Vamos a la pauta, enseguida continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!